Es para ti este cantar, tu maño, tú que sin hablar, me diste leña el día aquel, que el frío me hería la piel. Tú que me diste leña en vez de rechazarme a puntapiés, cuando la gente del lugar no me quiso junto a su hogar. Un braserito solo fue para mi cuerpo una ilusión, pero alumbró mi corazón, más que fallas en San José. Tu maño cuando has de llegar a la hora de la verdad, que te lleve el enterrador al cielo si hay Dios. Es para ti este cantar, tu cantinera que sin hablar, me diste pan el día aquel, que me vi en huesos y piel. Tú que me diste pan en vez de rechazarme a puntapiés, cuando la gente del lugar reía de verme ayunar. Un bocadito no fue más para mi cuerpo una ilusión, pero llenó mi corazón, más que un milagroso maná. Tu cantinera al llegar a la hora de la verdad, que te lleve el enterrador al cielo si hay Dios. Es para ti este cantar, tu forastero que sin hablar, me sonreíste el día aquel, que me vi delante del juez. Tú que me sonreíste en vez de rechazarme a puntapiés, cuando la gente del lugar ya me quería pedregar. Una sonrisa no fue más para mi alma una ilusión, pero aromó mi corazón, más que en las hierbas de San Juan. Tu forastero al llegar a la hora de la verdad, que te lleve el enterrador al cielo si hay Dios. ¡Gracias!